Hola amigos, esta es la tercera vez que grabo, si porque me he confundido tantas veces Bueno, tranquilicémonos, Stream Power Metal es un álbum, bueno es el nuevo álbum de Dragon Force Y por conseguir visualizaciones hago cualquier cosa últimamente Y como hace mucho que no subo vídeo porque he estado fastidiado un poco de la garganta Voy a analizar las canciones Empecemos con la primera, que por cierto, no hice la de Reaching into Infinity, que me parece el mejor álbum Por dos sencillas razones, una, antes no hacía críticas Y dos, ahora es un poco tarde como para criticarle, seguramente nadie lo vería Pero bueno, Highway to Oblivion, que parece esto Highway to Hell No, no es Highway to Hell, tiene mucho más ritmo Por cierto, os recomiendo la versión completa de Highway to Oblivion Porque no es que sea mejor, sino que básicamente es todo, son seis minutos Y claro, te quitas como una especie de un minuto y poco más Pero yo creo que incluso vale la pena verlo todo, o sea, escucharlo todo La canción tiene un ritmo asombroso, es muy buena canción Y nada más que la escuché O sea, me esperaba una mierda, no sé por qué Porque empezaba lento y luego se en plan Remata con una especie de grito muy bueno Y pues yo creo que le daría un 8,5 Os dejo unos 10 segundos O más o menos 5 segundos Lo que pueda sin que me mate el copyright Así que os dejo Va, vamos a la siguiente canción Cosmic Power of Infinity Of the Infinity Threat Machine Que joden, madre mía, el nombrecito Más bien, yo creo que dijo uno Oye, ¿cómo lo llamamos? Dijo uno Cosmic Power Y otro dijo No, Infinity Threat Machine Y dijo otro Y si ponemos los dos Y todos explodaron Entonces, esta canción empieza con un sintetizador El sintetizador es como una especie de maquinita Que hace cosas raras Y que mucha gente se queja porque se parece mucho al Duffstep Pero le da un toque nuevo Le da un toque nuevo y curioso En plan muy, pues, que es Power Metal Porque cambias estilos o generas estilos distintos Cosmic Power of Infinity Threat Machine Podría mejorar en cuanto al estribillo O ciertas cosas Porque se queda como algo extraño Y la estrofa es bastante Cósmica Para darles un poco de tono de gracia Y el solo es El sintetizador Es extraño Malo No sabré deciros Más bien Yo diría que distinto Te quedas Podría ser mejor Le doy un 7 Os dejo unos 10 segundos Bueno, más o menos El The Last Dragonborn Que es la tercera canción Tiene unos toques chinos Totalmente chinos Una canción que parece china hecha por chinos Y eso que el guitarrista Es chino Al menos ¿Cómo se llamaba? Joder Herman Lee Eso Herman Lee Joder, es que el nombre tiene lo suyo De The Last Dragonborn Está bien Está bien Podría mejorar en ciertas cosas Sí, características Pero le da un toque nuevo Y que es recomendado También le daría un 7 Os dejo unos 10 segundos O más o menos Es que eso se hace muy corto Yo creo Bueno, si no dejo 10 segundos Os hacéis una idea También dejo en la descripción Todos los vídeos Así que bueno Heart and Molly Heart and Molly Es la cuarta Y el oficial vídeo Está bastante bien Está bien Está Es de amor Es de amor De amor Cuando te rompen en corazón Y te lo clavan Y te haces víctima del amor Y básicamente Todos hemos pasado por eso Menos yo, claro Porque no he tenido pareja Es triste Pero cierto Voy a llorar Es buena Me gusta más la estrofa Que la estribillo Fíjate a Eto No está mal estribillo No digo que esté mal Simplemente me gusta más la estrofa ¿Vale? A esta canción Le doy un 7 También ¿Vale? Bueno Esa sería la canción De Heart and Molly Al menos el principio Eso sí Lo que os he puesto Es lo que más me gusta O lo que os voy a poner A lo mejor Es lo que más os guste Lo que más me guste De forma subjetiva A ver si encuentro Cómo hacerlo Troopers of the stars Of the stars Esta me decepcionó un poco Un poco más Debería fijarte Que un 5 y raspado No sé Me recuerda Las canciones antiguas De Dragon Force De En plan Cuando estaba Y no es que sea mala Del todo Pero me esperaba Mucho más De Troopers of the stars Porque suena Pues eso Bastante bien Bueno Vamos a la siguiente Eh Rutherblade Meltdown Que madre mía La palabreja Que esto parece Una especie De Trabalenguas Pues Es Simplemente Maravilloso Si 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 Esperemos Otra cosa A ver Pues no Es Sinceramente La mejor De todas La daría Seguramente Un 9 De 10 Y No A poner De todo Un 10 Porque nada Es perfecto Obviamente Y esas cosas Pero es la mejor De todas Y el oficial Vídeo Es Buenísimo Es como una especie De animación Y tiene Muchísimas Referencias Que madre mía Cuantas referencias Tiene Pues Tiene De todo Es que tiene Un buen solo Tiene Una buena canción Tiene una buena letra Es que tiene De todo Rutherblade Meltdown Es que Rompe Con Todo Es Maravillosamente Genial Así que La doy El 9 De 10 O sea 9 Sobre 10 De forma Justa Y considerada Que yo creo Que vale La pena Escucharla Si O si Así que Ahí tenéis Los 10 segundos Que pueda Admeterte Rutherblade Bueno Bueno Más o menos No sé Si habré Metido 10 segundos Bueno Lo que sea Lo que pueda Vale O sea No voy Aquí a Joder Strangers Estraña Y no No Porque Signifique Eso Extraño Es Curiosa No está Mal Me espera un poco También más Pero Me está mejor Que la Troopers of Stars Pues Yo Creo que Incluso La daría Un 6 Un 7 6 con 5 Quizá Como mucho Es Pues Parecidas A las de Antiguas Pero Creo que Incluso Bueno Y lentitas Y un poco Las trozas Y tiene Un buen Ritmo Eso sí Y el solo Está bastante Bien Lo que más me gusta De esta canción Es quizá El estribillo Así un poco Que está Creo que Bastante Bien Generado Sky Forged Dream Es Una canción Que está Bastante Bien La daría Que más o menos La media Que tengo Casi De estas Canciones Es un 7 Más o menos Yo creo Que lo dejaría Ahí Y No sé También También es que De todo Este Álbum Me esperaba Un poco Más Quizá Que a lo mejor Lo puse En mi listón Demasiado Alto Porque Reaching To Infinity Fue Magnífico No es que No es que Este mal Incluso Está Bastante Bien Y que Me gustó Me gusta Bastante De esta Canción Es Un poco Así De todo No falla Muchas cosas Y Tiene Unos buenos Coros Eso sí Bueno Como todos También Tiene Buenas Retas Pero bueno No sé Falla Alguna Cosa Y no sé Qué Sinceramente No entiendo Música Pero Me espera Más Este álbum Fíjate Remember Brain's Day Que no sé Si lo he dicho Bien Es Bastante Buena Incluso La diría Un poco Más Un 7,5 Quizá 7,8 No está Mal Empieza De una forma Muy curiosa En plan Con una especie No sé De Gata Pero empieza Lento Y Luego Va desarrollando Y el perre Estribillo Está bastante Bien Eso sí El estribillo Es como en plan Ahí todos En plan Juntos Y dices Es bastante Curioso Vale No me veis La cabeza Aquí sí Moviéndolo Un lado Otro Pero está Bastante Bien Es para Como unirse Todos Y bailar Aquí La conga Es broma Vamos Con la última Que empieza lindo Y luego Un sintetizador Suena Y empiezan a jugar Así un poco Con el sintetizador De una forma Que se te quede Extraño el cuerpo Si Eres fan De Dragon Force Y luego Como que rompe Y luego pone En metal A esta canción La doy Un 5 Como Truth vs. The Stars Me será Incluso más De esta En total Median No me he puesto Así a contar Porque no tenía Ni ganas De empezar A contar Cosas Os pondría Hace un poco De los 10 segundos Y ahora os cuento Bueno Según todos A los que me salga De los cojones Bueno Esto ha sido todo Después Ha estado La crítica Análisis Así A lo mejor Me lo mandan En el vídeo Y me lo mandan A tomar por culo O intentaré Que lo veáis De alguna manera O si no Pues Mira Subir este vídeo Y a tomar por culo No escucháis Las músicas Simplemente Me escucháis A mí hablando No pondré Ninguna música Conmigo Con mi voz Porque O si Entonces Me lo demandan Si que pondré Alguna música Que me venga De gratis Vale O sea Si veis Este vídeo Y básicamente Están las canciones De Dragon Force Si se puede ver No voy a poner Ninguna canción Si no Pues Pondré Alguna canción Porque si no Se queda esto Muy solitario Vale Yo creo Así que Bueno Si no habéis Podido escuchar Ninguna De estas canciones O alguna De estas canciones O que Haya tenido Que quitarlo Todo Y a tomar Por culo Y así Me ahorro Problemas Del copyright Pues Lo tenéis En la descripción Y escucháis Por vosotros mismos Que ya sois Mayorcitos Para buscarlo Altyazı ¡Gracias!